Se casaron hace 56 años. Este es uno de sus recuerdos. Don Víctor y Doña Dinora siguen juntos. Ella acaricia las manos que en el pueblo de Sarchí consideran curativas. Un don que ni él mismo sabe explicar, pero sí lo sabe aplicar en sus pacientes. A él le llegan hombres y mujeres con múltiples dolores musculares y lumbares. Don Víctor, conocido como Ney, es el sobador con más años en el pueblo de Sarchí, en Alajuela. Este hombre de 77 años lleva 40 años de su vida dedicado a dar masajes. Su fama es tanta que por día atiende alrededor de 15 personas de diferentes zonas del país. Es una persona que lo hace con amor. En realidad no es una persona que cobra mucho. Si la persona no viene sin dinero también pasa lo mismo. Y Dios lo ha bendecido para darle ese don. Y todo el mundo está muy contento porque en realidad es una persona que tiene mucha fama. El señor siempre soba a la gente que está enferma y, bueno, toda la gente viene aquí mucho y él es muy bueno. Él, con una o dos veces que uno venga, locura, él monta huesos y soba pegas y hace masajes. ¿Y usted vino por qué cuenta? Porque me hizo unos masajes para el estrés porque yo me sentía muy mal, me dolía la cabeza y me dolía el cuerpo. Por sus manos han pasado decenas de enfermos. Para sus masajes lo único que utiliza es una crema para el cuerpo. Yo hago con mucha voluntad porque depende de lo que traigan ahí, lo demoro hasta que se vaya mejor. Es natural, ¿sabe? Mi papá no sabía ni leer ni escribir y hacía el trabajo todo. Y es lo mismo que yo hago. Porque ellos no lo enseñaban a uno antes de nada de eso. De guardia, eran bravísimos los viejos, pero uno el pelo tiraba abajo, al patio. No lo dejaban de más de guardia, de una pierna a una mujer de la rodilla para abajo. Y ahí no lo dejaban uno ni de remarse. Ahora es diferente la cosa. Ahora yo hago el trabajo que hacía él todo sin estudiar y sin nada. Don Víctor sabe que la labor que realiza es para la comunidad, un hombre respetado en su pueblo, por el conocimiento de sus masajes.